... Y me ha pillado un coche en esta esquina. Y antes esto se llamaba sindicatos y ahora es la sede de los empresarios. O sea que son curiosidades de la vida. Ahora, ya empezando con la presentación, vamos a ver, digamos, lo que nos da la tecnología para hacer más competitiva a vuestra empresa. Entonces, vamos a ver el tejido empresarial en España. Innovación tecnología del NAPIM española y Samsung, cómo ve el mundo de la empresa. Para que os ayude, digamos, a crecer. Hay 3.200.000 empresas casi en España. De esas 3.200.000 empresas, el 95% son microempresas. O sea, son de 0 a 9 empleados. Hay casi un 4% de 10 a 50, de 10 a 49. De 50 a 199, 0.6. Y las grandes empresas, que son más de 200, es un perfil muy pequeñito. Son 0.2. Y lo más curioso, o no curioso, o lo que la cruda realidad, es que de las microempresas, de ese 95%, el 86%, son solo, tienen como máximo desempleados. Que vemos aquí, que hay 3, más o menos habrá 3 millones de empresarios en España. De esos, habrá empresarios que tengan varias empresas. Y habrá empresas que tengan varios socios. Pues, ole por los valientes, de verdad. Porque hay que quitarse el sombrero entre los empresarios, tal como está en este momento. Aunque Standard & Poor's ha dicho hoy que ya nos quita el negativo. Que ya somos, España ya es estable. Ya se puede invertir, ya somos más baratos. Pues, España está de saldo, entonces, podemos invertir. Vamos a ver si, con lo que ha hecho Standard & Poor's, empezamos ya a subir. A ver si, igual que nos han hundido, a ver si ya podemos empezar a subir. La distribución de los empleados en las empresas ya es más equitativa. O sea, ya no hay una diferencia tan grande. Sino, hay un 20 y tantos, todos manejan un 20 y tantos por ciento de empleados. Dependiendo, digamos, el tamaño de la empresa. Ya no hay esa diferencia que había entre esto. Vamos a hablar de Castilla y León. Estamos en Meloliz, capital de Castilla y León, por decirlo de alguna forma. Que nadie se sienta molesto. Si hay alguien de Burgos o alguien de tal, no se sienta molesto. Yo nací en Burgos. O sea, que no me siento molesto. De esas 3.200.000 empresas, casi 165.000 pertenecen, digamos, a Castilla y León. Es un 5,2 por ciento del total de empresas de España. Pero de esas 165.000, volvemos a lo mismo. 158.000 son microempresas. O sea, que nos da, seguimos, digamos, la tónica habitual, digamos, del sueño español. Y el resto, pues ya son Mediana, PYME y Gran Empresa. ¿Qué penetración de la tecnología de la información y de las comunicaciones hay en Castilla y León por Comunidad Autónoma? Vemos, he marcado ahí Castilla y León para verlo claro. Y hay aspectos, digamos, lo que está más clarito es donde resalta, donde, digamos, hay más tecnología de la información. Y vemos que hay la banda ancha móvil, la red de ordenadores. Pero somos muy flojos, digamos, en Castilla y León, en todo lo que es tecnología inalámbrica. GPRS, OTP, Uber, nuevas tecnologías, ahí estamos, estamos bien. Dependiendo del número de empleados, o sea, viendo, digamos, otra vez el tema del tamaño de la empresa, vemos que cuanto más grande es la empresa, más apuesta por la tecnología. Cuanto más pequeña es la empresa, peores, digamos, recursos tecnológicos tiene. ¿Qué nos permite, digamos, tener una, estar, digamos, dentro de la tecnología, dentro de la empresa? ¿Qué nos va a permitir? Pues vamos a tener una mejor gestión, vamos a tener un acceso rápido e ilimitado a la información. Y el tener información es poder, igual que el tiempo es oro. Son dos axiomas, digamos, que se cumplen siempre. ¿Qué nos va a dar esta tecnología? Nos va a dar, digamos, información para tener ese poder y poder tomar decisiones correctas. Y además, en un tiempo real. Y además, si usamos la tecnología, lo que nos va a liberar es de recursos para utilizarlos en otros aspectos. En el foco de nuestro negocio. Una de las, aquí yo pondría peros, digamos, ya el 85% que interactuamos con la administración pública, estamos en un 85%, o sea, todas las regiones más o menos, menos, digamos, el sur, están entre un 80 y un 90%. Y, digamos, eso es un nivel muy alto en porcentaje. Pero yo creo, digamos, es una visión personal que muchas de las empresas ceden, digamos, todo lo que es el negocio con la administración pública. O sea, digamos, la relación con la administración pública la ceden a gestorías. Que son las que están, digamos, intercomunicándose con la administración pública. Vamos a dar cuatro puntos, o sea, tampoco quiero ser muy largo, digamos, en la presentación. Las fluctuaciones que está teniendo el mercado, los imprevistos que hay en cada momento, son incontrolables. O sea, esto es, la bolsa se dice que si una mariposa mueve las alas en China, la bolsa tiembla. Pues es que es algo incontrolable por nosotros. ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo reducir los costes? Y ¿Cómo mejorar esa competitividad? Es otro de los retos que tiene, digamos, toda empresa. Y luego, los clientes cada vez somos más exigentes. O sea, ya no nos conformamos con lo primero, sino que ya buscamos, comparamos. Entonces, necesitamos focalizar nuestro negocio hacia los clientes. Y por eso, la tecnología nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque nos va a liberar de tiempo. Nos va a reducir los costes y vamos a dar valor al cliente. Esto es una clasificación de los grados tecnológicos. Digamos que, según el grado tecnológico, pues estás más informatizado o más movilizado. Esto, digamos, ahí tengo, hemos tenido problemas, os comento, digamos, porque Samsung es un entorno muy seguro. Entonces, todo lo que es seguridad nos la tienen, digamos, muy limitada. Y entonces, en todas las presentaciones siempre nos surge esto. Perdonad un momento el inconveniente. Si encuentro el ratón. Bueno, os da lo mismo que pase por así, porque tendría que quitar este. No encuentro el ratón. Necesito. Es que está aquí el ratón. Está. Bueno, pasamos así, ¿vale? Lo paso así. Es que se me ha quedado bloqueado por el tema este. Se me ha quedado bloqueado por el tema de seguridad. Es que se me ha quedado bloqueado por el tema del ratón, por el tema del security de NASCAR. De NASCAR. Y entonces... Lo hago así. Perdonad un poquito. ¿Has pasado? ¿Has pasado? Este va por aquí. Estamos ahí, en los grados tecnológicos. Esperemos que no metan otra vez otro capón de seguridad desde Corea. Entonces, hay varios niveles tecnológicos. Según el nivel tecnológico, pues estás más informatizado. O tienes, digamos... Utilizas mejor los recursos que tienes en la empresa para desarrollar tu negocio. Hay un primer grado que es infraestructura básica. La infraestructura básica es tener un ordenador y un teléfono móvil. En el caso, llaman estructura básica y tienen una conexión a internet. Hay un segundo nivel. Las empresas que ya están en el segundo nivel son las que tienen una página web propia. Lo que les permite, digamos, darse mejor a conocer a, digamos, a sus clientes. Tienen un software de gestión abierto. O sea, digamos, no es un CRM como va a ser, digamos, el tercer nivel. Y una cosa muy importante. Dispositivos móviles con acceso a datos. Eso les da capacidad de tener información en cualquier sitio. Acceso a la información. Y el tercer nivel es las empresas que utilizan herramientas específicas de gestión para sus procesos de negocios. Tipo CRM, CRP, son, digamos, ya, sobre todo son ya grandes empresas las que utilizan este tipo de tercer nivel. ¿Por qué te llevamos un poco de retraso tecnológico, sobre todo en las pymes? Pues porque el dueño tiene un desconocimiento de las necesidades tecnológicas que tiene su propia empresa. O sea, no es general. O sea, no son todos. Pero hay un gran desconocimiento, digamos, de las necesidades tecnológicas de la empresa. Otro punto es la desconfianza que tenemos en que si la información está segura. No sabemos la nube, eso qué es. Es algo, digamos, que muchos no entienden. Solo el 16% de las pymes da formación en tecnologías de la información a sus empleados. Eso el 41% lo está dando las grandes empresas. Eso hace que el retraso tecnológico, digamos, sea bastante, bastante potente. Y luego la principal, falta de recursos. Eso está claro, una pymes, digamos, no tiene los recursos que puede tener una gran empresa a nivel económico para desarrollar, para dar formación, para comprar activos tecnológicos. O sea, que eso está claro que es una de las grandes causas. Pero, ¿qué hay ahora? ¿Qué se puede hacer ahora para superar estas barreras? La nube. La movilidad. Las redes sociales y el marketing digital, el digital signer. Vamos un poquito, una poca, poca, poca. ¿Qué ventajas nos da el Cruz Computing o qué ventajas nos da la nube? Nos reducimos los costes porque no tenemos que hacer una inversión potente en servidores, en administración de redes. Que es, pagas únicamente por el espacio que usas o por el tiempo que usas. O sea, estamos ya reduciendo costes. ¿Qué nos permite la nube también? Tener un acceso remoto desde cualquier sitio a todos los datos. Yo con mi móvil puedo acceder, digamos, a la información que quiera y tomar las decisiones en tiempo real. ¿Qué nos permite esta reducción de costes y este acceso remoto? Pues que yo esté focalizado en mi negocio. Que yo me dedique a mis clientes, me dedique a mis productos, me dedique a mis proveedores. Que saquen mayor rendimiento, digamos, a mi empresa. Y un cuatro factor, hay muchas más ventajas, pero he querido señalar estas cuatro. Ecológico. Ecológico, suena un poco tal, pero gasto, tengo menos gastos de energía. Residuales. O sea, ya no tengo tanto residuo, ya no tengo tanto calor, ya no se nos va a fastidiar otra vez. ¿Hemos tenido suerte? No. Mira, esta vez hemos tenido suerte. Movilidad. ¿Qué nos permite la movilidad? Estar informados en todo momento. Estar comunicados en todo momento. Tomar decisiones, al tener toda esa información, al tomar decisiones la podemos tomar en ese tiempo real. Y luego hay una serie en movilidad, hay una serie de aplicaciones de bajo coste, muchas gratuitas, que nos van a ayudar, digamos, a desarrollar nuestro negocio. Redes sociales, no voy a hablar absolutamente nada. Ha estado toda la semana la gente hablando y va a venir gente, digamos, que sabe de esto muchísimo más que yo. Y digital sign-up. No sé si conocéis lo que es digital sign-up o marketing digital. ¿Nadie contesta? Eso es que no lo conocéis. Vale, pues es... Antes había carteles, bueno, seguía habiendo carteles, pero no eran dinámicos. El cartel se tiraba un mes ahí y hasta el próximo mes no había cambio de información, digamos. No había promoción publicitaria diferente en todo el mes. ¿Qué nos permite el marketing digital? El marketing digital, digamos, esto es marketing digital, se podía hacer con esto, aunque no es un sistema profesional. Pero lo que es continuamente ir cambiando la información publicitaria en cualquier entorno. O sea, todo lo que son carteles y tal, de forma electrónica. Es cartelería digital, por llamarlo de alguna forma. Es mucho más económico, porque la creación de contenidos, digamos, es rápida y barata. Y podemos cambiarla continuamente sin un coste de llevar a un operario a cambiar un cartel, por ejemplo, y estas cosas. Más psicológico, porque no gastamos tanto papel, ni tanto cartón, ni tantas cosas. Y te permite mucha más creatividad, es mucho más atractivo. Da una imagen más innovadora, digamos, a la empresa que lo utiliza. En este momento, digamos, por ejemplo, Vodafone. Vodafone está cambiando todas las tiendas suyas, que llaman franquicia 2.0, puede ser. Luego veréis una foto de lo que tienen, digamos, pero están en este entorno. Bueno, están metiendo 10 pantallas por cada tienda para atraer al público. El rol que están teniendo es bestial. O sea, la gente, digamos, va donde algo que le llama la atención. Y lo están consiguiendo. Samsung. Aquí me voy a enrollar un poquito. Y si me enrollo demasiado, me cortáis. ¿Qué es Samsung? Samsung Electronics. Somos solo 236.000 empleados. Esto es Samsung Electronics, porque luego están conglomerados Samsung. Conglomerados Samsung somos más de 400.000 empleados. Pero aquí, digamos, lo que es Electronics son unos 236. Facturamos 188 billones de dólares. Beneficios, 22 millones de dólares. Inversión en I+.D., que es lo más importante, casi 6 billones de dólares. O sea, un 25% de los beneficios que obtenemos lo invertimos, digamos, en I+.D. Y eso, lo que nos está dando, digamos, es mayor crecimiento en el mercado. Porque sacamos productos innovadores que la gente quiere usar. Somos líderes en telefonía móvil, número uno. En televisión es número uno. Semiconductores, número uno. O sea, que no... Cosas que hacemos. No os voy a hablar de ello. Lo veis directamente, digamos, es... Es el mercado LED, el mercado neveras. Ordenadores, teléfonos, comunicaciones. ¿Qué está más dirigido a lo mejor a la PyME? Movilidad, sobre todo. Digital Signers. Visual Display. La parte de comunicaciones de redes. Eso es un poquito, digamos, más a nivel operadores. Semiconductores. Y luego, todas las soluciones de IT. Todos los que son impresoras, ordenadores. Hay una cosa que cada vez que nuestros competidores, la mayoría de ellos, venden un producto, nosotros ganamos dinero. Sencillamente, digamos, porque muchos de nuestros componentes están dentro de sus productos. O sea, las pantallas de Apple, o los televisores de Sony, los displays de Sony, los fabricamos nosotros. O sea que, si la competencia vende, nosotros también ganamos dinero. O sea que no hay problema. Vamos con palabras. ¿Vale? MDM, NFC, SPEN, LTE... ¿Os suena alguno de algo lo que es cada cosa? El primero no es Médicos del Mundo, eh. No lo creéis. Lo vamos a ver, tranquilamente. MDM. Nosotros fabricamos el sistema Android, digamos, un sistema muy nativo. O sea, es un sistema muy vulnerable, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hacemos eso para securizar, digamos, nuestros elementos de movilidad para que las empresas tengan un elemento seguro entre las manos? Le ponemos un traje, por decirlo de alguna forma. Ponemos unas capas y hacemos, digamos, ese sistema operativo, digamos, más seguro. Y aparte, digamos, de darle más seguridad, hay una serie de servicios, digamos, que estamos montando alrededor de la movilidad en empresa. Porque lo que necesita la empresa es securizar su información. Eso está claro. Hay cuatro pilares sobre los que nos... A ver, trocemos los dedos. Hay cuatro pilares básicos sobre los que nos fomentamos, digamos, nuestra seguridad en el móvil. Lo primero que hemos hecho es movilizar el correo y la intranet, movilizarla, digamos, al móvil. La segunda es un tema de securización. AES 256. Es encriptación del terminal. Android nativo permite, únicamente, el AES 128 solo permitiría, digamos, encriptar el terminal. Nosotros encriptamos por el AES 256, por el ODE, por la encriptación ODE, permitimos que también encripte, digamos, la tarjeta SD. Tercer punto, MDM. MDM es, digamos, gestión remota del terminal. Es únicamente eso. Entonces, trabajamos con los principales proveedores de MDM, que puede ser Afaria, o puede ser iWatch, o puede ser MobileIron, para que el elemento sea... El terminal esté perfectamente gestionado. Y VPN, digamos, es... Trabajamos con los líderes, con Cisco, con Juniper, con F5, digamos, para hacer, digamos, que las VPN, el acceso seguro a las intranet de empresas sea totalmente seguro. Esto es un poquito... Explicando lo anterior, por ejemplo, en el tema de seguridad, somos... Hay dos fabricantes únicamente que tienen la certificación del gobierno americano. La CIFS 140 y es BlackBerry. Que BlackBerry en este momento, pues, no está muy bollante, que se diga. Y... Tengo muchos amigos en BlackBerry, ¿eh? Eso también nos lo digo. Y... Y nosotros. Presidencia del gobierno también, digamos, está... Está... Nos certifica como seguros. Corea, por supuesto. Alemania también. Digamos. Y... Y... Hace unas cuatro semanas, también, el MI16, James Bond, también nos ha certificado como un terminal... Como terminales seguros, los Samsung. Damos 690 políticas a los fabricantes... Bueno, a los desarrolladores de MDM. Para que ellos puedan establecer políticas de seguridad en los móviles. Y una cosa que si luego, si quieres, os la enseño, porque yo en mi móvil lo llevo, digamos. Yo tengo en el móvil una parte personal y una parte privada. Es lo que llaman OX. La parte personal, el IT Manager, el que gestiona, digamos, la empresa, los recursos tecnológicos de la empresa. Mi parte privada no puede verla. No puede ver las fotos de mis hijos. No puede ver los juegos que me descargo. No puede ver nada. Y por otro lado, la parte de Business, o sea, la parte que él maneja, él tiene control absoluto de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Entonces, ya no hace falta llevar dos terminales. Ya con un solo terminal, hacemos dos contenedores. Y sencillamente ya uno lo maneja el IT Manager y otro lo manejo yo a mi gusto. NFC. NFC, supongo que si eso ya sí que lo conocéis un poco más. Es Near Field Contact. Es poder pagar, digamos, ya con el móvil. Poder entrar, por ejemplo, a las nuevas oficinas de Vodafone. Las que os van, digamos, la sede, las 4.000 personas que hay en Vodafone Madrid. Cambian ahora de sede y van a un nuevo edificio en que todos los empleados van a poder entrar con su móvil en la empresa. O sea, no van a tener que llevar tarjeta. Entran con el propio móvil y ya, digamos, los tornos son automáticos. Las máquinas de vending van a poder pagar, digamos, con el propio móvil. O sea, las aplicaciones que tiene, por ejemplo, si vais a la Alhambra de Granada, por decir un caso que está hace poquito, acercas tu móvil y directamente te da toda la información en tu móvil. O te lleva a una web específica con el móvil. En Zaragoza, por ejemplo, hay taxistas que ya puedes pagar con el móvil también. O sea, que transporte público. Yo, por ejemplo, a la gente que tenga un Samsung, le acerco y solo con acercarle, yo puedo transferir ya todos los datos de uno a otro. Eso con Apple no puedo. Apple no tiene NFC. Los que tengan NFC en Vodafone no van a entrar a trabajar. Lo siento. Siguiente punto. Y ya... Vodafone ya tiene... Ya puedes pagar, digamos, todos los usuarios de Vodafone. O sea, todos los que son de Vodafone y que tengan un dispositivo NFC. Estamos nosotros. Está Sony, está HTC. O sea, no es una tecnología propia de Samsung. Ya pueden pagar, digamos, con su móvil en más de 300.000 sitios. O sea, va a desaparecer, lo que se tiende, digamos, a hacer desaparecer la tarjeta de crédito que lleve este dato de información en un solo dispositivo. SPEN. ¿Sabéis algo lo que es SPEN? ¿Tampoco? SPEN, digamos, es firma digital. Es, digamos... Es... Este dispositivo... Tiene un boli con el cual yo puedo escribir, puedo tomar notas... O sea, ya lo puedo utilizar, digamos, como herramienta de creatividad. O sea, una tablet, hasta ahora, era una herramienta únicamente de consumo. Lo consumo de contenidos y punto. Con esto ya puedo hacer creación de contenidos. Es una de las grandes diferencias que tiene. Y lo natural es escribir con la mano, no es escribir así con los dedos. También. Y lo último, LT, es 4G. Yo no sé si todavía Bayolice es 4G o no es 4G. 17 de diciembre. 17 de diciembre. Vais a ir como un cuete, los que seáis de Vodafone. Vais a notar, digamos, cómo bajan los datos de verdad. Cómo voy a tener información, no voy a tener que esperar. Lo vais a notar muchísimo. Y ya un poquito, pues... Un poquito de publicidad ya. Un poquito... ¿Qué es lo bueno que tiene Samsung? Que tiene toda la gama de productos. Tiene desde el producto más económico al superproducto. Note3. ¿Habéis visto el anuncio de Messi? Este en la tele. La música es buenísima. Otra cosa es el anuncio. Pero la música es buena. ¿Qué te permite? ¿Veis que tengo un reloj un poco raro? Esto es un teléfono. O sea, esto he comunicado con él. Yo hablo con él. Lo ha visto Alejandro ahora. Y yo... Me llaman... Mira. Me está llamando Alejandro. ¿Hola Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se oye. Lo que pasa es que estamos un poquito cerca y va a hacer eco. Pero si... Me oyes perfectamente. Lo puedo tener, digamos, que me oiga la gente. O lo puedo poner a un volumen más bajo. Y hablar así. Aunque queda un poco ridículo. Pero bueno. También quedaba ridículo antes de ir con un teléfono en la mano. ¿Eh? Pero es un... Aparte de eso es cámara de fotos. Recibes WhatsApp. Recibes SMS. Y tienes 80 aplicaciones ya propias ya para el propio reloj. Puedes cambiar la esfera. La esfera puedes poner lo que quieras. Puedes poner la foto de tu hijo si quieres. De esfera y todo. O sea que... Es un elemento, digamos, muy de navidades. Tablets. Cumplimos también todo. Tenemos, digamos, desde las 8. 8, 10 pulgadas. Versión con note. Y lo que os comentaba. Marketing digital. Esto es lo que está montando Vodafone en sus tiendas. Está continuamente cambiando la publicidad. Está haciendo... Está atrayendo, digamos, a que la gente entre en sus... En sus tiendas. Y poco más. No quiero extenderme más. Si queréis alguna pregunta o si tenéis alguna duda. ¿Cuánto vale esto? 300 euros. PVP. Un Rolex vale 6.000 y se lo da la hora. O más. O más. Y esto es cámara de fotos. Esto es reloj. O sea, es todo. ¿Y cuál es la percepción de la gente? La percepción... Yo en Valencia había uno que me le quería quitar de la mano. El otro día. Que sí, que sí, que esto mola. Con esto le digo con todas las tías. Lo que me decía. Sí. Un chaval joven y tal. Un poco... Macarrilla era, la verdad. Pero... Pero era... Era la... Está gustando muchísimo. Está gustando muchísimo. Es la... Estoy avanzando, como todo. O sea, dentro de poco estaremos con las pantallas flexibles. Y todas esas historias. Pero... Estamos en ello. Y apostar, digamos, que Samsung es una apuesta para vosotros segura. El invertir en Samsung. Porque no os vamos a dejar tirados. Porque el pulmón financiero que tenemos es impresionante. Somos el 20% del PIB de Corea. O sea, que solo con eso, digamos, os puedo dar un poquito de seguridad. Pues, nada más. Si tenéis alguna preguntita más. ¿Te tengo una duda? Porque últimamente si creo que el móvil va a ser un videojuego. O sea, que la traje como carteta. Sí. ¿El tema de seguridad pierdes el móvil? Lo bloqueas. Tú tienes el móvil bloqueado. ¿Se auto bloquea? O sea, si pierdes el móvil, digamos... Yo lo normal es que tengo el teléfono. Según le dejo 5 segundos sin utilizar. Se me bloquea. O sea, le tengo... ¿Es que hay mucha gente que... Pues es igual que si te roban la tarjeta. Sí, sí. Es lo mismo. Te funciona igual. Te funciona igual. Es que tengo una presentación propia de Vodafone Smart Pass. Donde aparece todo eso. ¿Hay relación entre banco y...? Sí, 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 sí. Esto va a un banco. O sea, es el wallet... ¿Cuál? Dice que llamas al banco. Dice que llamas al banco. No, ya lo veas. A la compañía de teléfonos para que te toque la tarjeta. Eso a lo mejor lo sabe mejor Vodafone porque es el primero que lo ha creado. Con cuál va a ser la operativa. Es el Smart Pass, se acaba de crear la primera start. Pero es un elemento seguro. Lo que tienes es una comunicación directa con el banco, ¿vale? Igual que tú cuando pides una tarjeta de crédito, la validación cuando vas a una tienda es un número de cuatro dígitos. Exactamente igual cuando tú haces el pago, cuando haces el paso del pago, tienes que marcar igualmente tu validación en el terminal para que se haga el cobro. Si te roban el terminal, ¿vale? Igualmente tú llevas el banco para que te cance la conexión. Porque lo que tienes es tu tarjeta de crédito en bebida en el terminal. Es únicamente eso. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que vas a llevar, yo lo sé por mi mujer que lleva un carterón así, pues ya solo con el mueble va a poder hacer todo. O sea que... Pues por mi parte ya ha finalizado. Sí, hay otra pregunta. Ah, perdón. No. Va con este, va con S4, va con S4 Mini, va con S3, va con Note 2, va con Samsung. Eso sí. Va asociado, digamos, el cine está aquí. Eso, digamos, es tú cuando llegas a una mesa al restaurante, ahora lo típico es todos... Había una pregunta que dice, en la cena de Navidad, ¿en qué parte dejamos el móvil? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues bueno, eso se ha acabado. Esto tienes... Yo lo puedo dejar ahí, tengo una... Es Bluetooth, son 10 metros, lo que puedo tener. Y yo veo si me llaman, no me llaman, si contesto o no contesto. Si veo un WhatsApp y me río o no me río. Si hago una foto al de enfrente o no se la hago y la envío. O sea que... Pero es, digamos, el SIM por ahora va aquí. ¿Batería en este? ¿O en este? Vamos a ver. Esto dura aproximadamente dos días. Es un enganche, tiene una capsulita pequeñita que enganchas y cuando vas a cargar el móvil, pues cargas también el reloj. Tema de ventaja, digamos, con respecto a la competencia en el tema de baterías. Todos los dispositivos Samsung, tú puedes cambiar la batería. No tienes que ir a... No quiero decir nombres, porque tampoco me quiero meter con nadie. O a Sony, o a Apple, o al otro. A dejar el teléfono y que te cambien la batería. Esto se abre una tapita. Si me pongo las gafas a lo mejor lo veo. Pues yo ya tengo una edad también. Esto es como el efecto demo. La batería que está aquí, la cambias. En un Sony, un Apple, un HTC, tú no puedes cambiar la batería. Y la batería es lo primero que muere en un terminal. Y según va... ¿La duración tiene la batería del note? ¿Del note? Un día... Mucho más de un día. O sea, depende. Si estás todo el día hablando, pues no. O sea, pero yo uso normal, yo lo cargo todas las noches. Y cuando llego a casa todavía tengo un 30%. O sea que... Y si hablas mucho, pues mira. Tienes la facilidad de tener dos baterías. Que no tienes en otro. Pero todos nuestros dispositivos, ¿eh? Tanto tablets como el teléfono más pequeño. Es la gran ventaja, digamos, que tenemos en empresa. Y empresas a lo mejor que tienen mucha movilidad. Y que no están todo el día hablando por teléfono y tal. Y necesitan batería. Tener dos baterías. Esto ya... Hay un dispositivo que es inducción. Para este terminal. Que dejas el terminal en una plaquita y se carga solo. O sea... Hay una serie, digamos, de accesorios alrededor. De todos los móviles nuestros que... Que tenemos que explotar. Que no hemos explotado todavía. ¿Alguna? Nada de duda. ¿Sierve de manos libres o de lo otro? Yo lo utilizo de manos libres. O sea, yo que estoy todo el día viajando por... ¿Para ir en el coche hablando así? No, no, no. Así, así, así. O sea, ya has visto que estaba así. O sea, que... Y el mío ya. Alejandro me lo es perfectamente. O sea, yo estoy todo el día viajando. El sitio que voy necesito coche de alquiler. Porque visito a cuatro clientes y tal. Y... Este es mi teléfono. Este es mis manos libres. No tengo multas. ¿Por eso? Por esto. ¿Por otras? Bueno, por otras tengo bastantes. No voy a contarlas. Si queréis alguna pregunta más. Si queréis alguna pregunta de Vodafone, también estoy disponible. Si tienes un... ¿Tienes el reloj y tienes un móvil? ¿Y tienes Bluetooth en el coche? No, sí. Vale. ¿La tarjeta? ¿Tienes el mismo teléfono en el móvil? Yo aquí no tengo tarjeta. Bueno, entonces... Ah, vale. La tarjeta está en el móvil. Vale. Yo tengo comunicación... Comunicación vía Bluetooth. ¿Tienes el mismo? Es decir, por ejemplo... Sí, 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 sí. No, no. El teléfono es el mismo. El mismo número. El mismo número. Y tengo... Es que, por ejemplo, los proveedores no te van a tener dos terminales con... Con el mismo teléfono, salvo que pagues o una cosa así. ¿Con esto sí que se puede? No, no, no. No, no, no. Este es... No, que no vayas con tarjeta. Pero que te vayas con Bluetooth. Sí, pero que necesitas un número de teléfono. Ah, vale. No es teléfono. Sí, o sea, esto lo único, digamos, es un comunicador con este. Yo aquí tengo todos los contactos que tengo aquí, los tengo aquí igual. Es como el dispositivo de Bluetooth que va con... Exacto. Vas conectado aquí, yo tengo aquí todos mis dispositivos. Es independiente. O sea, yo lo puedo dejar en la sala de al lado. Luego, si queréis, os lo dejo tocar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.